Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la disertación sobre la Ley 27.551 sobre alquileres y las modificaciones al Código Civil y Comercial. En primer lugar quiero agradecer a las autoridades del colegio, al doctor Romera, a la doctora Shinobidi y a los chicos de Secretaría Académica por la buena predisposición y colaboración para que estas actividades puedan llevarse a cabo. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Silvina Armenteros, quien va a disertar, como ya lo dije, sobre la nueva Ley de Alquileres. La doctora va a disertar y una vez que termine ella se van a realizar las preguntas por chat, así no la interrumpimos. La doctora es asesora del Colegio Público de Martilleros desde hace 20 años, más de 20 años, abogada, matriculada en el colegio y fue directora del Instituto de Derecho Civil por dos periodos consecutivos. Le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente por todas las convocatorias a las que siempre con tan buena predisposición responde al colegio. Muchísimas gracias. Sil, la palabra es tuya. Gracias, gracias, gracias Gaby. Feliz otra vez de poder compartir este rato, estos momentos, saben que a mí me encanta y cada vez disfruto más de estos encuentros. Quiero agradecerle primero, primero que todos, a todos los que están ahí, son un montonazo para mi sorpresa, cada vez son más, así que feliz que quieran dedicar este rato a, bueno, que yo pueda transmitir de mis conocimientos y después pueda responder alguna de las preguntas. Igual las preguntas le digo a la doctora, pueden ir haciéndolas mientras les surjan las inquietudes y después la doctora Vitale las va a leer al final. Un gracias enorme y otra vez al Colegio Vodos de San Martín por, bueno, por darme este espacio, a la secretaria general, que ahí la veo, la doctora Adriana Ginóbili. También muchas gracias al secretario académico, sí, el doctor Romera. A todos los empleados de secretaría académica, que siempre les agradezco porque están al pie del cañón todo el tiempo y también a los que se dedican al tema de la difusión. Muchísimas gracias, Gabriela Vitale, la directora del instituto, por esta nueva convocatoria. Y bueno, y arrancamos. Un poquito qué me pasó cuando, o esta charla hace rato que la habíamos armado y se fue pasando, se fue pasando en el tiempo y cuando finalmente acordamos del 11 de agosto y yo estos días de armar la charla dije, ¿qué les voy a transmitir? De hecho hay unos cuantos que ya estuvieron en varias charlas que estuve dando, ¿qué les voy a transmitir de nuevo? ¿Qué otra forma les puedo explicar lo que dice la ley? Que la verdad ya hubo un montón de charlas por todos lados, uno pone en YouTube y bueno, y hay mucha información dando vuelta. Entonces lo que se me ocurrió es hacer como una revisión, como un repaso de la estructura del contrato de locación, ¿sí? Y dentro de esa revisión de la estructura vamos a ver puntualmente los cambios de esta ley 27.551. Así que como propuesta distinta, si quieren, el que tiene a mano la compu o tiene algún machete por ahí del código de locación que usa, téngalo a mano para ir haciendo el punteo, ¿sí? De lo que vamos a ir hablando. Bueno, como primer tema que tenemos acá es la vigencia, ¿sí? Una de las cosas que nos va a pasar a nosotros como abogados cuando nos vayan a consultar, ¿sí? O ya sea por algún contrato de locación que esté en vigencia, lo primero que tenemos que preguntar es cuándo se firmó ese contrato, ¿sí? Y por qué tenemos que mirar eso y que preguntar eso. O si tenemos el contrato de locación, lo primero que vamos a mirar es en general San Martín a los tantos días, ¿sí? Eso es lo primero que hay que mirar. ¿Por qué? Porque la ley 27.551 entró en vigencia el primero de julio del 2020 y se va a aplicar a todos los contratos que se firmen de ahí en adelante, ¿sí? Esto está establecido en el artículo 23 que fue muy claro en a qué contrato se aplica. ¿Por qué les resalto esto? Porque va a pasar por casi dos años que vamos a tener contratos vigentes con dos leyes distintas. ¿Qué son esas leyes distintas? Lo que teníamos en el Código Civil y Comercial y por más o menos dos años esta nueva ley, ¿sí? ¿Y por qué va a ser importante que miremos esto? Porque hay, y vamos a ir viendo ahora en todo el desarrollo, hay situaciones que, por ejemplo, les adelanto una devolución del depósito, no va a dar lo mismo si el contrato era para diferenciar los Código Civil y Comercial o si es un contrato que se rige bajo la ley 27.551. Entonces, eso es lo primero, primero que tenemos que mirar, ¿sí? Les dije que íbamos a hacer un repasito del contrato de locación, ¿sí? Primero lo que vamos a ver es la fecha. ¿Con qué arrancamos el contrato de locación? Como cualquier contrato, con un encabezado, ¿sí? En el encabezado identificamos a las partes, ponemos sus datos completos, ¿sí? En este caso, locador, parte locadora, locataria, parte locataria, ¿sí? Y una sugerencia es mantener esa denominación del encabezado a lo largo de todo el contrato. Para algunos les puede parecer repetitivo, yo les puedo asegurar que cuando uno tiene que leer un contrato de otra persona, un contrato que uno no hizo por primera vez, cuando uno repite esa denominación, es indudable a quién nos estamos refiriendo. Entonces, como consejo, si me lo permiten, identificar a las partes, pero ese nombre que le dimos lo mantenemos durante todas las cláusulas que vamos a ir escribiendo. Bueno, después del encabezado, ¿qué tenemos? El objeto, ¿sí? ¿Qué, para qué se hace ese contrato? En este caso, vamos a ver contrato de locación. Entonces, ¿cuál es el objeto del contrato de locación? Es dar el uso y goce temporario de una cosa. Entonces, en esa cláusula, lo que va a tener que decir, para distinguirse de otro tipo de contrato, es esto, que se da el uso y goce, para siempre no es temporario, tiene una limitación, al locatario o parte locataria. También en esta cláusula vamos a identificar el inmueble que estamos dando en locación y lo bueno también sería referir, una vez que ya lo estamos detallando, poner que lo vamos a llamar en adelante el inmueble por el mismo motivo que les dije antes. En cualquier cláusula que nos tengamos que referir a inmueble, ya con decir el inmueble, sabemos puntualmente de qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Otra cláusula que en general va de la mano del objeto es el destino. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber para qué destino se contrató, por ejemplo, esta locación, si es destino vivienda, si es destino profesional, comercial, industrial, ¿sí? Dejar bien en claro el alcance de ese destino. ¿Y por qué tiene que estar bien en claro también? Bien, porque el locatario en el artículo 1219, inciso A del Código Civil, tiene la prohibición de variar ese destino, obviamente sin consentimiento, ¿sí? Y si viola esa prohibición, le da al locador la facultad de resolver el contrato. Entonces, por eso es muy importante detallar el destino para el cual se contrató. Una cláusula que en general también va dentro de las primeras es el estado, ¿sí? ¿Cómo estoy entregando el inmueble que voy a dar en la ocasión? Si es nuevo, si se entrega recién pintado, si tiene algún detalle, está bueno en este momento, en esta cláusula, dejarlo asentado. Muchos lo que hacen es un inventario, y el otro día dio un contrato con un inventario súper exhaustivo, ¿sí? A ver, lleva mucho tiempo hacerlo, lleva mucho tiempo escribirlo, y por ese motivo, muchos los que hacen, actualmente es como una tendencia, ¿qué se hace? Es respaldarlo con fotos, ¿sí? Hacen fotos de todo el inmueble, fotos detalladas, ¿sí? De todo el inmueble. Lo incluyen como parte integrante del contrato, ¿sí? O se identifica como anexo, o se pone que hay, no sé, unas 10 fotos que acompañan el contrato de la ocasión, y las partes la tienen que firmar junto al contrato, ¿sí? Firman estas fotos que van a estar impresas, ¿sí? Hay quienes también, como un extra, lo que hacen es filmar un video, y luego se los envían por mail a todas las partes. Bueno, por ahora, es ya lo que sabíamos, ¿sí? Entramos en lo que cambió la nueva ley. Es un cambio grande para algunos, que es el tema del plazo, ¿sí? ¿Qué hizo esta ley? Extiende el plazo que teníamos de dos años, plazo mínimo legal, al plazo de tres años, ¿sí? Y esto es para todo destino. Todos los destinos ampliaron su plazo mínimo, ¿sí? Se los repito porque ha sido pregunta, ¿y si no era solo para vivienda? No, es para todo destino que tenemos los tres años. Ahora, hay un segundo párrafo, que ahora se transformó en estrella, porque ya estaba en el Código Civil y Comercial, pero bueno, ahora muchos lo toman como supertof, que es, en el segundo párrafo, la posibilidad de que el locatario, estando en tenencia de la cosa, pueda renunciar al plazo mínimo, ¿sí? Y esto lo repito, que a muchos los sorprendo, y dijo, uh, mira lo que trajo la ley, en realidad ya estaba, ese segundo párrafo no estaba, perdón, este segundo párrafo ya estaba en el Código Civil y Comercial. ¿Esto qué hace? Que muchos contratos o muchas locaciones que ya está el locatario en uso y goce de la cosa, se pueda hacer el contrato posterior por un plazo menor a tres años, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchos locadores no quieren contratar por tres años, ¿sí? Por un tema de inseguridad, por un tema de incertidumbre, entonces, muchas veces hace que nosotros encontremos en esta segunda parte del 1198, un, digamos, un paliativo para ese locador que no quiere vincularse por tres años, que no quiere comprometerse por tres años, ¿sí? Entonces, les repito, esto es para todo destino lo del plazo. Una cláusula que en general también va a ir de la mano del plazo es el precio, y este es otro de los cambios muy grandes de la ley 27.551. El tema del precio lo vamos a encontrar en el artículo 14, ¿sí? Bueno, y acá en el precio vamos a hacer unas divisiones. Primer párrafo de este artículo dice que los contratos de locación quedan exceptuados de la prohibición de indexar. ¿Sí? Acá habla en forma general. Párrafo siguiente lo dedica a vivienda. Bueno, eso les digo, ahora vamos a separar un poco. Ahora voy a hablar para lo que son los otros destinos. Vivienda lo vemos un chiquito más adelante. ¿Esto qué significa la primera parte? Que todos los contratos de locación salen de la prohibición de indexar. Que obviamente sea comercial, industrial, profesional, ¿sí? Todos los destinos voy a poder incluir el tema de la indexación. Ahora, frente a esta posibilidad, muchos preguntaron, pero entonces, no sé, en los otros destinos, ¿cómo hacemos? Uno, en los otros destinos, tiene una amplitud, tiene todo a la mano. Como yo les digo, así en que ellos pueden hacer lo que quieran, lo que gusten las partes, y lo que acuerden las partes. ¿Por qué? Porque hay quienes me dijeron, ¿y yo puedo seguir haciendo un contrato escalonado, de lo que llamábamos escalonado? Sí, lo puedo seguir haciendo, porque acá la ley es el único que me dice que ahora lo puedo indexar. ¿Y yo puedo seguir haciendo, no sé, uno que sea solo índice? Sí, lo puedo seguir haciendo. Ahora alguien me dice, ¿yo puedo hacer los primeros pedidos escalonados y después terminarlo en índice como si fuera un mix, armar una cláusula de ese estilo? Sí, lo pueden hacer. ¿Puedo ajustar el precio del contrato de locación a una cosa cierta? Sí, también lo puedo hacer. Eso en todos los destinos, excepto vivienda, excepto habitacional. ¿Sí? Entonces, resumiendo. Ustedes van a poder en los otros destinos, armar la cláusula como les guste a las partes. Van a poder proponer ese negocio como quieran, resguardando, obviamente, los intereses de los dos. A ver, ¿qué le abre la puerta este artículo 14 de la ley? ¿Qué puerta le abre? La posibilidad de un mecanismo de ajuste, ¿sí? ¿Para qué? Porque ¿cuál era la queja del locador que teníamos siempre? Uno, como al principio sujetaba el precio a algo determinado, digamos, ya sabíamos de antemano cuánto se iba a pagar, muchas veces ese precio quedaba muy relegado al lado de la inflación. Esto de los índices, ¿qué hace? Que podamos tener una cierta paridad, ¿sí? Hay que ver también qué índices elige, como ya les dije en otras charlas, la seriedad del índice, también la periodicidad en la que se publica, ¿sí? Que se publique lo más cercano al periodo en que yo lo voy a utilizar, digamos, todo eso es muy importante al momento de aplicar el índice. Ahora, también es cierto que el mercado hoy, por lo menos en este tiempo, no está preparado para aplicar el índice, y eso es una opinión personal y de los, digamos, de las preguntas y de los días y vueltas que tengo todos los días. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una situación de incertidumbre tan grande que ni siquiera el locador, ¿sí? Porque empiezan, ¿y qué índice el hijo? Y entonces, como que ni siquiera el locador está optando por esta opción. Ahora, como les dije antemano, si ustedes me dicen, ¿qué idea poder adoptar? Esa cláusula que yo se la llamé como mix, que empezaría con una especie de escalonado por ahí por tres o cuatro semestres, por ejemplo, y los últimos dos ajustar por índice, ¿sí? Estas son propuestas, ¿para qué? Porque la verdad que el índice es útil, porque sí nos permite ir de la mano, ¿sí? De lo que es nuestro tema inflacionario, pero también entiendo que hoy pautar o arreglar un contrato 100% bajo índice, entiendo que las partes no están preparadas todavía, ¿sí? Una cosita que recién cuando les iba diciendo me di cuenta que no se las adelanté todavía. El periodo que usen de cambio en los otros destinos también es el que quieran, ¿sí? Puede ser de un mes, puede ser de cuatro meses, puede ser de seis meses, ocho, doce. En los otros destinos el periodo también, nosotros veníamos usando, digamos, el de seis meses, ¿sí? Pueden seguir usándolo sin ningún problema. Bueno, todo esto que les dije es para los otros destinos. Ahora vamos a ver la segunda parte del artículo 14, que es sólo para vivienda. Y así como en los otros destinos nos dejó una libertad para las partes de armar las cláusulas y todo esto que les dije, en vivienda, que dedica el segundo y el tercer párrafo, nos limitó todo, ¿sí? Esta ley pautó, marcó punto por punto cómo se iba a hacer. ¿Y qué dice este artículo? Bueno, que se va a fijar un valor único, ¿sí? Que el ajuste es anual, que también estipuló qué índice se va a usar para vivienda, no cualquiera, no el que arreglen las partes, porque eso también lo puse por otros lados. El índice para vivienda es el del artículo 14, ¿sí? Ahora, este índice, ¿quién lo va a publicar? Lo va a publicar el Banco Central de la República Argentina mensualmente, ¿sí? Va a ser un índice especial a estos efectos y va a ser una combinación de el RIPTE y el índice de precios al consumidor. Pero el índice que nosotros vamos a usar para vivienda va a ser un índice que se va a identificar a ese efecto, ¿sí? Entonces, en vivienda tenemos todo arreglado, ¿sí? Anual, índice determinado, ese ajuste y ya está, no hay mucha más vuelta para darle. Bueno, y también la ley dice que no se van a poder aplicar descuentos ni bonificaciones que lleve a duda al locatario, ¿sí? Así que, como que en vivienda no hay demasiado para hacer. Hay que armar la cláusula y ya estamos con esto. Bueno, luego de hablar del precio, ¿sí? Cláusula seguida y que va de la mano, ¿cuál es? La de pago, cuándo pago, cómo pago, ¿sí? Si es en un lugar físico, el horario en que me van a atender, cuál va a ser el interés que me van a aplicar, si hay alguna mora en el pago. Está bueno también incluir en esta cláusula que el locador solo va a recibir o solo está obligado a recibir los pagos totales, ¿sí? Que si recibe pagos parciales es obviamente voluntario. Y algo que les aconsejo porque la verdad clarifica al momento de ejecutar el contrato es poner la imputación, ¿sí? Cuando el locador recibe pagos parciales, especificar a qué se va a imputar cada cosa, poner un orden cuando se recibe ese tipo de pago, ¿sí? Les digo por qué, porque en la práctica cuando se hace un pago parcial, bueno, es fácil, vamos a esta cláusula y ver a qué se toma primero. Bueno, usualmente primero es a servicios expensas, luego intereses y lo restante al capital, si hubiera un excedente al capital, a la locación. Bueno, dijimos la obligación de pago, cómo lo va a pagar, otro punto que son las cargas y contribuciones que asume el locatario, ¿sí? Y este también fue un punto de reforma, que está en el artículo 1209 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este fue un artículo que se reformó. Ahora, ¿cómo se repartieron? El locatario va a asumir todas las que sean referidas al destino, ¿sí? Servicios públicos domiciliarios, obviamente están grabados entre ellos, cuando es comercial, obviamente todas las tasas e impuestos que tengan, que tengan por el desarrollo de esa actividad, ¿sí? Ahora, también va a tener a su cargo el locatario las expensas ordinarias. Y aclara, aclara qué expensas. Dice que tienen que ser aquellas habituales, normales y permanentes, ¿sí? A ver, ya no va a ser más tener la liquidación del administrador, del consorcio, y bueno, ordinarias, extraordinarias y punto. ¿Por qué? Porque si hay alguna ordinaria que no revista esta condición, ¿sí? De habitual, normal y permanente, no va a estar a cargo del locatario. O el locatario, por lo menos, va a poder pedir, eximirse de ese pago puntual, ¿sí? Y otro temita que a mi entender también está a cargo del locatario, aunque algunos lo discuten, es el tema de la tasa municipal, ¿sí? Si bien ahí en el artículo que les dije era el 1209, no fue muy feliz cuando dice, y las que graban la cosa, digamos, hay consenso en establecer que la tasa municipal no graba la cosa, sino que es un servicio que se presta de alumbrado, barrido y limpieza, ¿a quién? A quien usa y goza el inmueble. Y en un contrato de locación, el que usa y goza el inmueble es indiscutiblemente el locatario. Entonces, por eso les explicaba que tanto en los contratos que yo realizo como en los que me traen a consulta, colocamos el tema del ABL como a cargo del locatario. Esto de las cargas y contribuciones está para todos los destinos, ¿sí? Todos los destinos se van a manejar de la misma forma. Bueno, ¿qué pasa? Es una innovación también que trajo el Código Civil, la reforma, la ley. ¿Qué pasa con el tema de la compensación? ¿Sí? Está en el artículo 1204 bis, como les decía, es nuevito, y que viene también de la mano de las cargas y contribuciones. Dice que si hay alguna obligación que el locador tenga su cargo y no abona, el locatario previa a intimación, si lo debe intimar fehacientemente a cumplir, previa a intimación, si esta parte no ha, si el locador no ha cumplido, entonces la va a poder satisfacer a su costo, pero la va a poder descontar del mes inmediato siguiente. ¿Sí? Este es un proceso que le permite al locatario, cuando hay sobre todo algún incumplimiento del locador, que por ejemplo le puede traer algún problema. Un ejemplo que la otra vez charlábamos, era en algún destino comercial, por ejemplo, que el locador tenga una deuda, no sé, de ABL, una deuda municipal, y por ese motivo no le permitan habilitar al locatario. Entonces, en ese caso el locatario intimará al locador para que pague una deuda preexistente, si no la paga, la pagará con su dinero, pero lo descontará del mes que sigue. ¿Sí? Otro tema que también es súper estrella en el tema de los contratos de locación, es cuando hablamos de conservaciones y mejoras. ¿Sí? Esto fue un cambio en el Código Civil y Marcial, con la ley, y la ley reformó el 1201. ¿Sí? Pero cuando nosotros analizamos esta cláusula, cuando armemos esta cláusula, tenemos que ver básicamente tres artículos, que son el 1201, que habla sobre todo para el locador, las obligaciones que tiene el locador, pero también tenemos que mirar el 1206 y el 1207, porque ahí es la contracara de qué obligaciones tiene el locatario. ¿Sí? Entonces, si bien, les repito, la ley reformó solo el 1201, uno tiene que mirar este panorama al momento de armar la cláusula. ¿Y por qué? Ahora vamos a ir viendo. En conservaciones y mejoras, en conservaciones y mejoras, ¿qué obligaciones tiene el locador? El locador, por el artículo 1201 reformado, tiene la obligación de conservar la cosa apta a su destino. Si es vivienda, si es comercial, si es profesional, ¿sí? Que sirva para el destino contratado. Y en el caso de las reparaciones, ¿sí? ¿Sobre qué reparaciones va a tener su obligación? Sobre aquellas que afecten a la calidad o defecto de la cosa. O sea, va a ser sobre reparación, sobre situaciones muy importantes. Ahí estoy viendo que alguien escribe, que dice que se coja. ¿Me están escuchando? Te escucho perfecto. Yo te escucho perfecto. Ah, genial. Bueno, cualquier cosa decime porque, listo, bárbara, gracias. Sigo, perdón, pero... No, no, no. Como tengo... Bárbara, gracias, gracias. Sí, sí, yo escucho bárbara. Bueno, seguimos. Bueno, les decía, locador, conservar la cosa apta a destino, ¿sí? Y va a tener a su cargo las reparaciones que afecten la calidad o defecto de la cosa. ¿Sí? Esas son las cosas que tiene el locador a su cargo, que tiene que pagarlas él. Ahora, dije, teníamos de un lado al locador y al locatario, ¿qué le toca? ¿Sí? Al locatario le queda lo que ya tenía, que es el 1206 y el 1207. ¿Qué nos dice eso? El 1206 dice que el locatario debe mantener y conservar la cosa, ¿sí? Y tiene a su cargo las reparaciones de mero mantenimiento, ¿sí? Lo ordinario, lo habitual, ¿sí? Y responde por su deterioro, por el deterioro ocasionado por el locatario, obviamente por las personas a su cargo, y también responde, esto no fue modificado, y está establecido en el 1206, por incendio que no se ha originado en caso fortuito. Ahí le toca al locatario. ¿Sí? Igualmente, hay, esto está muy lindo como para explicarlo, pero después cuando uno lo va llevando a los casos puntuales, muchas veces cuando me consulta que estoy en el colegio de martilleros, la verdad hay que hacer malabares para interpretar, porque empiezan, y el termo, y la cocina, bueno, ahí lamentablemente o vamos a tener que buscar jurisprudencia para ver si tenemos un caso similar, o bajar, digamos, estas obligaciones, locador, locatario, ver si es algo que afecta, yo creo que la clave está acá, para que podamos tener un primer tamiz. Si es algo, por ejemplo, como pasó en muchos lugares, yo contraté destino vivienda, ¿sí? Con luz, gas y agua, ok, ahora, como ha pasado en muchos lugares, que venían en los edificios, venían del gas y cortaban el gas de todo el edificio, bueno, eso me afecta al destino contratado, ¿sí? Porque es vivienda, y yo, si era, si tenía luz, gas y agua, y el gas para mí es esencial para vivir, ¿sí? Entonces, igualmente, hay que llevarlo muy, y bajarlo muy al caso, para ver a quién le corresponde, si es algo que afecta a la calidad o el defecto, o si es algo de mero mantenimiento, para ver quién lo va a tener que cubrir o que hacer cargo, ¿sí? Dentro, ya me estaba olvidando, dentro de este artículo, del 1201, que fue el reformado, establecen un procedimiento, ¿sí? y el procedimiento lo divide en dos, uno, cuando son situaciones urgentes, reparaciones urgentes, entonces, ¿qué mecanismo pone? ¿Qué? el locatario le debe, lo debe intimar al locador, informándole, obviamente, cuál es la urgencia, y cuál es la reparación que se debe hacer, y el locador tiene 24 horas para iniciar la reparación, ¿sí? Ahora, si bien lo vamos al final, pero me adelanto con un temita, en esta notificación de 24 horas, por lo menos, si me permiten el consejo, bajo ningún punto de vista, voy a poner un domicilio electrónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo puse como domicilio electrónico, un mail, y como les digo, no sé, esto que me informa el locatario, fue un viernes, un sábado a la noche, yo dije, no, bueno, me voy a relajar, desde el viernes no miro más los mails hasta el lunes, y pasó en ese momento, ya pasaron las 24 horas, ya el locatario empezó a hacer el arreglo, ya pasó todo, ¿sí? Entonces, si vas a domicilio electrónico, que ya van a ver que yo soy pro domicilio electrónico, pero en este caso, es en uno de los casos, en los cuales voy a poner especialmente en la cláusula, que se va a tener que notificar por vía de carta documento. Esto le dije en la primera parte, que es reparaciones urgentes. Luego, hay una segunda parte, que habla para las reparaciones que no son urgentes, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí, vamos a poder usar el domicilio electrónico, el que quiera, ¿por qué? Porque al locatario le tiene que dar al menos un plazo de 10 días para el locador, para que inicie el arreglo, y en este artículo puntual lo dice para el locador y luego lo dice para el locatario, cuando habla de las notificaciones, y esto es algo muy importante para los que estamos en el rubro, ¿por qué? Porque dice el efecto de la notificación, ¿sí? Dice que el locador se va a dar notificado cuando se niega a recibir la notificación, punto uno, y punto dos, cuando no se puede cumplir la notificación por culpa, por situaciones que le son imputables. Y ahí, ¿a qué vamos? ¿Vieron el avisito del correo que siempre estamos muy atentos a ver por qué se nos devolvió la carta documento? Bueno, si por ejemplo en este sticker, a nosotros se nos vuelve porque, se mudó, porque el domicilio es insuficiente, o porque le dejaron aviso de visita y no lo fue a retirar, en todas estas situaciones, se lo va a tener por notificado, ¿por qué? Porque no se notifica por causas que le son imputables, si se mudó me tendría que haber notificado el cambio de domicilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno constituye un domicilio en el contrato, entonces, si por algún tema no voy a estar más, voy a notificar el cambio. Entonces, esto nos da una certeza, ¿sí? Una claridad, para que, antes decíamos, uy, no me llegó la carta documento, volvemos a mandar carta documento, y estábamos así, depende de la situación, yo mando la carta documento, si la reciben, buenísimo, y si no la reciben, veré por qué motivo no fue recibida, y si es por algunos de estos que les estoy diciendo, por alguna causa que es imputable, en este caso estamos hablando del locador, se lo va a tener por notificado, ¿sí? Entonces, en este caso, seguiremos con los pasos siguientes, dando por notificado al locador. Bueno, estuvimos hablando, a ver, de las conservaciones y las mejoras, estuvimos hablando de el tema de las reparaciones, algo que no todos lo ponen en los contratos de locación, pero entiendo que ahora tiene bastante relevancia, y unas por las conservaciones, y otro por algo que vamos a hablar en un ratito, es el derecho de inspección, ¿sí? Es una herramienta que aconsejo la coloquen, si no la ponen en sus contratos, que es la facultad que tiene el locador de visitar el inmueble, bueno, obviamente tampoco ver todos los días, ¿sí? Pero es un derecho que entiendo que hay que ejercerlo, cada seis meses, ¿sí? Darse una vueltita por el inmueble, ver el estado de conservación, ver si realmente eso que el locatario nos está diciendo que es urgente, tiene tal condición, ¿sí? Es estar como cerquita del inmueble. ¿Y por qué? Uno de los puntos le dije la conservación, y otro de los puntos va a estar relacionado con el depósito, que ahora vamos a ver los efectos que tiene haber limitado el depósito, ¿sí? Junto al derecho de inspección y con lo que estábamos viendo de conservación y mejoras, también entra el tema de los seguros, ¿sí? Es de muy buena práctica en cualquiera de los destinos, en cualquiera de los destinos, obviamente no es lo mismo si estamos hablando de una contratación industrial, a si estamos hablando de una contratación de vivienda, ¿sí? Pero que todos los destinos tengamos, aunque sea una cobertura mínima, ¿sí? Ya esté soportada por el tema de los seguros. Eso también es algo que no muchos usaban, sobre todo en vivienda, en los otros destinos sí, pero que los invito a incluirlo también, porque da una contención y una tranquilidad en los momentos de siniestro. Entonces, que eso esté, ya da una cobertura, depende de quién de los dos tenga que cubrirlo, cada uno de los locatarios, vamos a tener el tema del seguro para salvar la situación. Les decía, el derecho de inspección venía un poquito de la mano con el depósito, ¿por qué? El depósito también es uno de los grandes cambios que trae esta ley y quedó plasmado en el artículo 1196, inciso B. ¿Sí? Esto del depósito, que les voy a contar ahora y que fue muy publicitado, es sólo para vivienda. Voy a hacer la aclaración primero después de su salario. Del artículo. ¿Por qué? Porque está en el 1196, y esto del depósito, y son las cosas que no se le pueden pedir a los locatarios de vivienda. Entonces, los locatarios de otros destinos, sí, yo me voy a poder seguir manteniendo en la forma en que estaba llevando el depósito antes. ¿Cuál es? Puedo pedir en los otros destinos, ¿sí? Les aclaro. Puedo pedir un mes de depósito por cada año contratado, puedo pedir un mes, pero que sea el último, puedo también, por ejemplo, estipular, como se estipulaba en las cláusulas. No le voy a modificar nada. ¿Sí? Si yo ponía, que tenía, no sé, que le pedía dos meses, pongo dos meses. Si yo tenía, por ejemplo, que se le devolvía a los 30 días, voy a poder seguir usándolo. Esta cláusula la dejamos como estaba, ¿sí? Para, les repito, los otros destinos. Ahora, vamos para vivienda, que sí fue el gran cambio. Bueno, en vivienda, el 1196, inciso B, ¿qué me dice? Primero, que solo le voy a poder pedir un mes, solo uno. ¿Y cuál mes? ¿El que yo quiero? No, el primer mes. ¿Sí? Y, algo muy novedoso para el tema de las locaciones, el locador va a recibir el primer mes. ¿Sí? El equivalente al primer mes. Pero va a tener que devolver el equivalente al último valor de la relación locativa. Por ejemplo, recibió 10.000 pesos, ¿sí? Se desarrolla la relación locativa de 36 meses, finaliza el contrato, por ahí le va a tener que estar devolviendo 18.000, 15.000, no sé, de acuerdo a las variaciones que tenga. ¿Sí? Recibe el primero, va a devolver el último de la relación locativa. ¿Y cuándo lo va a devolver? ¿Sí? ¿Cuándo lo va a devolver? También está estipulado. Lo va a devolver al momento de la entrega de las llaves. ¿Sí? Como les dije hace un rato, para otros destinos, yo por ahí puedo poner 30 días, 60 días, 45. Cuando es vivienda, no. Voy a tener que dejar constancia dentro del acta de entrega de llaves que se le devuelve el depósito. Ahora, renglón seguido, me hace dos salvedades el artículo. ¿Cuáles son? Y que lo más probable es que, por más que haya sido un inquilino súper cumplidor, al momento que se termina el contrato, las facturas por rendir, falten hasta algunos servicios por facturarse. ¿Sí? Entonces, la ley le da dos posibilidades al locador. Una de ellas es tomar el equivalente a las últimas facturas de esos servicios, tomar ese valor y ya darse por satisfecho. ¿Sí? Si ese valor resulta que después las facturas que vinieron eran menos, listo, ya se terminó. Y si eran más, el locador tendrá que poner la diferencia. ¿Sí? Esa es la primera opción que le da. La otra opción que le da es tomar un monto significativo relacionado a esos valores, retenerlos y una vez que el locatario le acredite su pago, ahí devolvérselos. ¿Sí? Esos son los dos mecanismos que nos da la ley en estos momentos. En esta situación, porque, les repito, a veces, por más buena voluntad que haya dos partes, es imposible en el momento de la entrega sanear la situación. ¿Sí? Entonces, también les recomiendo esto en la cláusula que armen, ponerlo con detalle, es más, hasta inclusive vieron que yo les dije que había dos posibilidades, ya pueden acordar una posibilidad, ¿sí? Si va a retener la plata, si se va a dar por satisfecho, cosa que al final ya saben este, cómo se va a resolver. ahora, ¿sí? fíjense que acá, en el artículo de depósito, nada dice, nada dice respecto de roturas, desperfectos o reposición. ¿Sí? Acá solamente está hablando de servicios y expensas. A ver, podríamos hacer varias cosas. una es nosotros crear un procedimiento, ¿sí? para cómo se van a cubrir estas roturas o desperfectas. La otra, que eso surgió de los talleres que estuve dando a principios de julio, es la posibilidad que un que un este, un tercero, ¿sí? que sea el locatario, firma un pagaré, ¿sí? pero no un pagaré así general, un pagaré asegurando con un objeto determinado, ¿sí? ¿qué objeto es? roturas, reparaciones y desperfectos. Y ese pagaré, ustedes dicen, ¿lo pongo en el contrato? Sí, desde ya que lo van a poner en el contrato. Es como si tuvieran un seguro para roturas, desperfectos y reposición. que hasta donde me dijeron hay uno solo que hace esa cobertura y es muy caro, bueno, en vez de tener este seguro, tienen una persona que firma un pagaré y que ustedes exclusivamente lo van a poder ejecutar con ese objeto. ¿sí? Y con eso tenemos en cierta parte cubierto el tema de las roturas y reposiciones. Y vuelvo a lo que les dije hace un rato. Ahora me van a entender por qué es importante el derecho de inspección. porque si yo me olvidé de la casa que alquilé y resulta que voy el mes anterior y yo a veces para que se me entienda que la casa está explotada, no me va a alcanzar el depósito ni por casualidad. ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando del primer mes de la primera locación un mes solo entonces también cambia el concepto en esto el depósito es chico ¿sí? Es poco lo que vamos a tener de depósito. Entonces o cuidamos la casa para que el locatario la conserve en buen estado o siguiendo con esto implementamos algún mecanismo para resguardar algún tema de roturas y desperfectos. ¿sí? Hablamos de depósito ¿qué viene de la mano del depósito? El tema de las garantías. ¿sí? Y este entiendo que es el artículo más más discutido de toda la ley. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Ah, una cosa que no les dije que ahora les hablo de la ley. ¿Ustedes se acuerdan todo el esfuerzo que se hizo para el código unificado toda la legislación en un código bueno, todo eso precioso que tuvimos por un tiempo bueno, ahora para locaciones ya no existe más. Volvemos a tener código civil y comercial más la ley 27.551 porque hay unos cuantos artículos que quedan en la ley y que no se los incluyó en el código civil y comercial así que para locaciones sí o sí necesitamos ver esas dos normativas. Volvemos. Garantía. Garantía es uno de los artículos que quedan en la ley y que está en el artículo 13 de la ley. esperen que los voy a buscar porque lo quería quería leerlos unas cositas. Bueno, empieza diciendo que el locatario debe al menos proponer unas de una lista que da la ley. Dice título de propiedad inmueble aval bancario seguro de causa y garantía personal del locatario que es con su recibo de sueldo o certificación de ingreso. Ya le adelanto que los tres incisos del medio aval bancario seguro de causa y garantía de fianza o sea que toda esta parte no es operativa todavía porque no sabemos en qué forma el locatario lo tiene cumplir. ¿Sí? Entonces todavía no lo tenemos reglamentado igual vamos a ver qué podemos sacar de este artículo. Como les dije el locatario tiene que presentar dos al menos dos de estas cinco y al locador en cuanto a la exigencia. ¿Cuál es el límite? Que él no va a poder exigir una garantía por más de cinco cánones locativos. O sea si el canon es diez no le puede exigir más de cincuenta. ¿Sí? salvo que sea esperen que les digo en el de garantía personal del locatario cuando yo les dije que es él con su propio recibo de sueldo o su este su solvencia ¿sí? por una certificación de ingresos. Bueno en ese caso en ese caso ahí la exigencia va a elevar a diez. Sí se le está cortando a varios Silvi ¿me escuchás? ¿me escuchás Silvi? Sí Dicen que se está cortando si podés repetir lo último Agarro más señal de por aquí y y vemos a ver ahí vamos Ahí está Te escucho perfecto no sé el resto a ver sí Bueno ahí repetimos un poquito igual este es súper importante del artículo 13 Bueno el artículo 13 como les dije tenemos una lista de cinco ¿sí? que el locatario por lo menos le va a tener que ofrecer dos al locador presentarles dos al locador ¿sí? ¿cuál es? como les dije título de propiedad inmueble aval bancario seguro de caución garantía de fianza o fiador solidario y el inciso E es garantía personal del locatario a través de sus ingresos recibo de sueldo o certificación de ingresos ¿sí? en las primeras cuatro opciones el locador no le puede exigir un máximo tiene como tope perdón cinco cánones locativos ¿sí? no le puede exigir más de cinco y en el último de los casos ¿sí? que es el tema de cuando es su su fiador en realidad está mal decir eso pero bueno cuando él muestra como solvencia su recibo de sueldo o su certificación de ingresos ahí el locador le puede exigir hasta diez ¿sí? si bien acá tenemos un jueguito de palabras el locador le puede exigir a ver el locatario podría ofrecer más que esto ¿sí? podría ofrecer sí podría ofrecer de hecho una de las incertidumbres por ahí que tengo en lo personal es hasta dónde van a empezar a cubrir una vez que se reglamente este artículo por ejemplo los seguros de caución ¿sí? las fianzas a ver si se van a poner en el tope de los cinco cánones locativos o bueno si van a seguir cubriendo como cubren hasta el momento una frase que es la más discutida de este artículo que dice bajo tales condiciones el locador debe aceptar una de las garantías propuestas ¿sí? y esto la verdad que parece tan dilapidario cuando uno lo lee las primeras veces cuando uno después lo lleva a la práctica la verdad que no es tan así porque en el día a día en el dejo una reserva en el voy a contratar sigue estando la autonomía de las partes ¿sí? desde ya que sigue estando la autonomía de las partes y un locador no va a aceptar algo que no quiera o que no le parezca porque es su inmueble a lo sumo retirará retirará la oferta no alquilará ¿sí? pero el ver eso como que yo le presento dos y sí o sí necesariamente me la va a alquilar y ahí tenemos hasta planteos de inconstitucionalidad ¿sí? que podrían ir de la mano para resguardar al locador ahora lo que les dije que fue en el momento que se cortó un poquito los tres incisos del medio aval bancario seguro de caución y garantía de fianza o fiador solidario la ley este artículo específicamente dice que se van a reglamentar así que este artículo no está operativo porque no sabemos qué condiciones tiene que cumplir el locatario es como todo un circuito el locatario tiene que cumplir ciertas condiciones pero no se sabe todavía qué condiciones tiene que cumplir ¿sí? entonces este artículo yo digo que está frisado hasta tanto exista una normativa complementaria que determine los incisos B, C y D en qué forma se van a tener que cumplir ¿sí? así que este como que queda fue algo muy discutido es algo discutido este pero todavía no lo podemos aplicar por el tema de la falta de normativa de la falta de reglamentación ahí ya vamos terminando ah un temita que no está en la ley pero la verdad así como ya tanta cosa se escucha es el tema de los sellados ¿sí? ¿qué pasó con los sellados? hay una parte que dice que el locatario no lo tiene que pagar eso no surge de ninguna norma ni de la que se cambió ahora ni del código fiscal de la provincia no sale de ningún lado ¿sí? ¿qué pasó? en provincia de Buenos Aires les voy a contar a principio de este año cuando es el código fiscal que se hace el principio de año se elevó el monto mínimo no imponible ¿sí? de los sellados entonces ¿qué pasa? cuando uno va a liquidar sellos muchos de los inmuebles quedan exentos del pago de sellos pero ahí quedan exentos para las dos partes ¿no? por ser locatario o por ser locador ¿sí? ya está exento el contrato entonces ojo cuando uno escucha al locatario ya no tiene que pagar ¿sí? eso no surge de ningún lado y si hay que pagar por ejemplo fuera un contrato que no queda exento es acuerdo de partes cómo se va a abonar ¿sí? así que eso que está por ahí en las redes ¿cuál es el monto mínimo del sellado? si no me falla la memoria un millón setecientos no sé si doce mil o treinta y dos mil ahí el mil se los debo pero sé que es un millón setecientos de evaluación fiscal entonces digamos es un monto bastante importante ¿sí? para que uno cuando hace como les dije recién sellos es más igual consultando la evaluación fiscal en ARBA en Catastro ahí en qué sabemos de su inmueble que nosotros muchas veces lo usamos ahí ya sabemos si va a estar alcanzado o no el contrato porque ahí podemos chusmear el tema de la evaluación fiscal ¿sí? bueno así que lo del sellado por favor este tenganlo súper presente porque el tema de que el locatario no paga sellados no surge de ningún lado otro temita ya que les dije de sellos les voy a hablar de AFIP que creo que es lo menos popular también de la ley es el artículo dieciséis sí el artículo dieciséis y esto es una obligación para todo destino salvedad todavía no está reglamentado todavía no salió la disposición de AFIP que nos dice cómo lo vamos a tener que cumplir ¿sí? pero está ¿qué nos dice este artículo dieciséis? el artículo dieciséis nos dice que los contratos de locación deberán ser declarados ante AFIP ¿sí? y que si el locador no cumple va a estar sujeto a las sanciones de la ley once mil seiscientos ochenta y tres que es la de procedimiento fiscal a ver todavía no sabemos en la práctica cuánto va a ser la multa por incumplimiento por retardo porque eso sí va a salir de la resolución de AFIP pero sabemos que si no cumple va a tener una sanción el artículo pone en cabeza del locador la obligación ¿sí? pero al final de todo le da la posibilidad al resto de las partes de informar la existencia de este contrato o sea que abre el juego a todos a que si el locador lo cumple o no lo cumple el resto también las puedan informar y una cosita más que ahí ya entra el tema de la justicia la actuación de la justicia el juez tiene la obligación de informar AFIP de la existencia del contrato de locación cuando se inicia un juicio en donde se ventila un contrato de locación entonces si por algún motivo o lo declararon o no en el periodo de la relación locativa bueno cuando llega a un juicio por algún tema de reclamo el juez va a tener que informar AFIP de que existe este contrato repito este artículo todavía no está en vigencia no está implementado porque falta la disposición de AFIP que nos determine las formas en que debe ser cumplido bueno ya estamos llegando como a lo que sería el final del contrato ¿sí? las partes fuimos haciendo todo un camino del inicio del objeto destino las obligaciones de cada uno de las conservaciones reparaciones derecho de inspección ¿sí? les contesto desde el lado de AFIP y ahora ya estamos en las cláusulas de terminar el contrato la primera ¿cuál sería? resolución del locatario cuando el locatario por algún motivo no quiere llegar a la finalización del contrato sino quiere resolverlo antes y acá la ley me dice ¿cuándo? tienen que pasar los primeros seis meses ¿sí? tienen que preavisar con 30 días se corta si la elección la hace ahora vamos se va a tener que abonar la multa de un mes y medio ¿sí? si la ejerció la opción con posterioridad al año si ejerció la opción con posterioridad al año va a tener que abonar un mes si ahí vi que se cortó repito resolución del locatario pasados los seis meses ¿sí? pasados los seis meses va a poder resolver el contrato que le exige que preavise al locador con 30 días de anticipación si lo hace antes del año va a pagar la misma multa que era de antes un mes y medio si es después del año va a pagar un mes esto es para todos los destinos ¿sí? ahora para vivienda se estableció una posibilidad especial ¿cuál es? si transcurrido los seis meses el locatario preavisa con tres meses o sea tiene que ser pasado los seis ahí notifica que dentro de tres meses se va a ir ahí no va a estar obligado a pagar la multa ¿sí? pero recuerden esta posibilidad es exclusivamente para vivienda el resto de los destinos es como les expliqué al principio terminando el contrato ¿qué empiezan a preguntar las partes? ¿y renovamos? ¿no renovamos? ¿sigue? ¿no sigue? bueno la ley implementó un artículo totalmente nuevo para este proceso de renovación ¿me escuchás? ahora sí me quedé chusmeando un artículo el 1221 bis les decía que es un procedimiento para el momento de la renovación que es solo para vivienda ¿sí? perdón sí dicen que no se escuchó igual yo voy mirando va este perfecto ahí volvemos con la renovación la ley 27.551 crea para vivienda exclusivamente un proceso un procedimiento de renovación como les dije estamos escribiendo el contrato y estamos llegando al final ¿sí? cuando uno llega al final o está cerca dice bueno renuevo no renuevo bueno este proceso ¿de qué se trata? dentro de los últimos tres meses ¿sí? ¿qué se puede hacer? cualquiera de las partes puede notificar a la otra ¿de qué? de su intención de renovar ya sea tanto locador o locatario le va a decir bueno voy a renovar por ahí hasta le podrá decir bajo qué condiciones ¿sí? y una vez que se inicia este proceso hay solamente 15 días que la ley los obliga a las partes a mantener este procedimiento de renovación si el locador a esta intención de renovar no dijera nada o si directamente dijera no yo no quiero renovar le da la posibilidad al locatario en este último periodo ¿sí? que estamos hablando de tres meses así que por ahí serían dos o un mes de irse anticipadamente sin abonar la multa ¿sí? la verdad estamos en el final del contrato es más que nada por si se quiere ir antes de un mes o dos meses y no le renuevan el contrato entonces este es el artículo de renovación nuevito nuevito para para vivienda bueno después de esto ¿qué va a ser? dijimos proceso de renovación bueno ¿cómo va a ser la entrega de llaves? la cláusula ¿qué sigue? vamos a explicar en qué forma en qué tiempo ¿cómo me va a entregar el inmueble? si se lo di pintado si la obligación de devolverlo pintado bueno si estaba el inventario si ahí en este en estado en la entrega de llaves ¿cómo me lo va a tener que devolver? ¿sí? bueno otra cláusula que sigue no me entregó la llave tenía la obligación de entregarla en tal fecha no me la entrega bueno ¿qué viene de la mano de la falta de la devolución? la cláusula penal ¿sí? primero obviamente que el locador lo va a tener que intimar y de la mano de eso la aplicación de una cláusula penal ¿por qué? porque no me está entregando el inmueble en tiempo y forma y como les digo a todos esta esta cláusula penal es es punitorio es sancionatoria más que nada entonces acá sí tienen que poner un monto importante o una referencia importante que por ahí no es lo mismo con un interés moratorio acá como se dice así tiene que doler ¿por qué? porque una de las obligaciones principales cuando uno contrata la locación por tres años es que se devuelva en tiempo y forma ¿sí? entonces acá sean duros ante el incumplimiento dijimos no la devuelve también puede ser que directamente no la devolvió porque abandonó el inmueble bueno entonces acá también cláusula penal relatar qué pasa con el abandono unas sugerencias en caso de abandono por ejemplo que las partes acuerden que el garante pueda devolver las llaves en esa situación en situación de abandono ¿sí? y la verdad que muchas veces en la práctica les resuelven una situación muchas situaciones bueno después como para ya ir cerrando el contrato que podemos que podemos tener alguna cláusula general de demora automática incluir pacto comisorio ¿sí? las finales las últimas las últimas las últimas hablamos de la de la competencia de qué tribunal va a intervenir en este contrato ¿sí? y un temita que se los nombré durante la charla que es el tema del domicilio ¿sí? en general ponemos jurisdicción y domicilios constituidos ¿sí? como consejo más por gusto y por claridad es que los domicilios se pongan nuevamente por más que los hayan puesto en el encabezado ¿por qué? porque yo constituyo estos domicilios que están acá ¿sí? yo constituyo esto que figura aquí se está cortando un punto ¿sí? gracias si no le digo acá a mi mi secretario pequeño que me trajo un tecito para que tome bueno entonces les decía jurisdicción domicilio domicilio para mí está en una cláusula aparte que lo pongamos claro detallado ¿sí? y acá les voy a hablar un poquito de algo que vimos hace un chiquitín que es el domicilio electrónico esta ley hizo una modificación al artículo 75 del código civil y comercial y ya lo saben en esta parte no modifica solo la ocasión sino todo tipo de contratación todo domicilio de la persona y incorpora el tema dice que puede constituirse un domicilio electrónico lo da como facultativo ¿sí? a ver yo les dije hace un rato que yo era pro domicilio electrónico me parece que en muchas cláusulas agiliza agiliza muchísimo no sé por ejemplo recién vimos lo de la renovación ¿les parece lógico que la renovación se tenga que hacer por carta documento? y no este procedimiento se hace vía domicilio electrónico más fácil más ágil es un proceso de 15 días o a ver otro de los puntos que yo lo pondría al domicilio electrónico es por ejemplo cuando el locatario quiera resolver el contrato ¿sí? porque y porque me tiene que avisar con 30 días de anticipación entonces que me mande por ejemplo yo elijo el mail para constituir como domicilio electrónico que me mande un mail la verdad que me parece algo razonable como les dije hoy en la charla en la urgencia en la reparación urgente de 24 horas ni loca lo voy a poner ¿sí? porque y porque la verdad estoy poniendo al locador en una situación que no va a poder hacer nada ¿sí? entonces como regla general por ello les diría colocar que constituyen domicilio contractual le digo yo domicilio físico lo pueden identificar que es el domicilio real ¿sí? y domicilio electrónico ahora yo lo pongo como regla general ahora aclaro que las partes van a poder usar indistintamente ellos salvo en la cláusula que se consignó uno especial ¿sí? y ahí va a ir el ojo nuestro de profesional ¿para qué? para revisar el contrato y ver en qué cláusulas pongo carta documento como les dije antes o en qué cláusula la verdad es lo mismo que usen carta documento domicilio electrónico ahí viene nuestro arte para saber en cuál uso uno y en cuál uso otro ¿sí? pero básicamente es nunca voy a usar domicilio electrónico en situaciones de urgencia y de plazos cortos esto como regla general ¿sí? no sé si me quedó algún temita porque ahí estaríamos terminando terminando todos los temas ahí veo por lo menos espero que para los que ya escucharon algunas charlitas haya sido un enfoque distinto me acordé que el 1196 dos cositas más bueno que está prohibido para el para el destino de locación el pago de valor llaves obviamente si no va a pagar llave para un destino habitacional y una cosita que es importante que es el inciso D que dice que está prohibido en destino habitacional la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original y ahí a ver que no forme parte del contrato original si por ejemplo las partes resolvieran que en vez de entregar dinero en un depósito el locatario firmar un pagaré ahí sí lo puedo hacer porque yo ese pagaré lo voy a dejar lo voy a escribir en el contrato lo voy a referenciar en el contrato entonces no es que nunca bajo ningún punto de vista puede firmar un pagaré no puede firmar pagarés yo lo llamo sueltos pagarés que vayan por otro lado ¿sí? pagarés paralelos esos no pueden firmar ¿sí? ahora pagarés en los cuales está en el contrato ni que hablar ¿sí? así que Gaby ahí veo que hay unas preguntillas hay varias preguntas hay varias hay varias preguntitas ¿sí? ¿me escuchás bien? sí escucho la primera la doctora Gabriela Musia pregunta con relación a la segunda parte del artículo 1198 ¿sería que el primer contrato se firma por tres años y si se renueva puede hacerse por menos tiempo? no te escuché bien si se renueva puede hacerse por menos tiempo claro si vos tenés un contrato inicial que vas a necesitar sí o sí cumplir con el con el plazo mínimo ¿sí? porque pongamos una locación que se inicia hoy ¿sí? vas a necesitar tres años porque es el plazo mínimo que vos tenés hoy obligatorio pasado ese plazo y las partes quieran renovar quieren hacer un contrato posterior ahí perfectamente van a poder hacer invocando este artículo 1198 segunda parte van a poder hacer un contrato por un plazo menor ¿y por qué les digo invocando? porque acá dice el locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa esa tenencia esa renuncia perdón tiene que ser expresa ¿sí? y entonces en el contrato que les sigue en la renovación ¿sí? vamos a tener que dejar constancia de eso ¿sí? tiene que estar aclarado en el nuevo contrato esta renuncia no se sobreentiende la doctora Cristina Vitrizal pregunta ¿cuál sería el mejor índice para elegir? uh Cristina ya me lo preguntaste muchas veces y la verdad yo les digo lo mismo yo no soy especialista en índices igual tengo que estudiar es algo que me queda pendiente de lo que pregunté y de los que sí saben muchos me sugirieron y sobre todo los constructores que son los que están cancheros con esto el índice de la construcción ¿sí? porque me dijeron que es un índice a ver que ha pasado por las inflaciones que ha pasado por varios exámenes y que ha respondido en cierta forma y sobre todo a ver lo que nos interesa a nosotros al usar un índice que es que es un índice que sea serio y que vaya acompañando si hay gracias Lili el CAC me pone bueno que de hecho muchos emprendimientos nuevos los emprendimientos de pozos se ajustan con ese índice entonces lo que ya tienen esta experiencia es uno de los índices que les podría decir pregunta después no está identificado el nombre del doctor está como usuario 544 863 pregunta si ya está publicado el índice del Banco Central de la República Argentina todavía no todavía no no igualmente a ver igualmente es un índice es un índice que como muy prontito vamos a empezar a aplicar el primero de julio del año que viene porque ahí es firmé un contrato el primero de julio del 2020 cuando voy a tener que ajustar en un año pregunta la doctora Mónica Ayapura si el índice de los demás destinos lo establece en las partes sí por eso les digo que en el resto de los destinos hay una creatividad y una libre disposición de lo que quieran sí el índice que quieran periodos la forma que quieran de adecuar el precio sí después la doctora Sofía Aón pregunta ¿qué posibilidad hay en que se firme un contrato por tres años y a la vez la resolución del contrato por anticipado por el término pactado por las partes en conveniencia de ambos ejemplo seis meses y un año y no entra en justificación especial de los contratos por temporada por ejemplo los contratos de ejemplo de estudios de trabajo media confusión le podemos habilitar el micrófono si no a la doctora ¿quiere preguntar a la doctora? mejor a ver si me cerré no la encuentro en el no la encuentro en el no porque no no entiendo la pregunta no bueno después le volvemos a la buscamos y seguimos ¿seguimos? ¿cómo es la doctora? Sofía 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 Aon no la encuentro para habilitarla la doctora Sofía si estás en algún lugar y querés habilitar el micrófono bueno ¿cuáles son los efectos de rescindir el contrato antes del plazo? ¿ya lo explicaste? sí después en caso de una propiedad amueblada ¿es posible solicitar un depósito aparte o alguna manera de salvaguardar la conservación de los bienes muebles? a ver ¿un depósito extra al locatario? no desde ya les digo que no porque eso sí está establecido en la ley a ver ahí tendrían que ver el tema que por esa idea que yo les sugerí de hacer un pagaré firmado por un tercero ¿sí? en la cual por ejemplo ahí detallarían que es para no sé tales mobiliarios ¿sí? para el resguardo de esos mobiliarios y la otra vez por ejemplo me consultaban de alguna locación esas locaciones de primer nivel o amueblados o la verdad con un mobiliario de lujo entonces bueno ahí hay que ver de qué forma entiendo que con un pagaré se podría llegar a cubrir esa parte pregunta la doctora Nora Gasparino si se está en posición del inmueble ¿se escucha? sí pero y ese pagaré se hace constar en el contrato que me recién preguntaban ahí en el chat sí dice si se está en posición del inmueble y hay que renovar el contrato de alquiler ¿hay que hacer un nuevo contrato con las cláusulas modificadas por la ley de alquileres? si se está en posición del inmueble del inmueble Y hay que renovar el contrato de alquiler. ¿Hay que hacer un nuevo contrato con las cláusulas modificadas por la ley de alquileres? Sí, hay que hacerlo. A ver, recuerden que en una renovación nosotros vamos a modificar varios elementos. Podemos modificar varios elementos. Y si tenemos, entiendo ahí que tiene un contrato con Código Civil, con ley vieja, vamos a decir, y está renovando ahora, lo que rige a este contrato nuevo, más allá de que lo llamemos renovación, es la ley vigente. Entonces sí vamos a tener que adecuar todas las modificaciones en esta renovación. Después, el doctor Esbifeo dice, el depósito es una indemnización al inquilino. ¿Por qué no se puede actualizar el, si el depósito es una indemnización al inquilino, ¿por qué no se puede actualizar ese depósito? ¿El depósito es una indemnización al inquilino? ¿Por qué no se puede actualizar? A ver, ¿el depósito es en vivienda? Sí, no, yo lo que interpreto es que a lo mejor debe ser como cuando se inicia el contrato, vos depositás una suma y después al final tenés que devolver otra. ¿Se referirá a eso el doctor? Sí, a ver, en realidad en vivienda sí o sí se va a actualizar, ¿sí? Porque el artículo mismo nos dice que recibimos un valor y vamos a devolver el último mes de la relación locativa. En los otros destinos es, en el que les comenté, que nos podemos seguir rigiendo como era antes. No, digamos que era uso y costumbre también, no aumentarlo, no indexarlo. Después preguntan, ¿qué se hace si uno encuentra daños en la propiedad y cómo se hace para cotizar esos daños y descontar y dar el depósito ese día, el día de él? ¿Algún lo que le da? Bueno, por eso le dije, la verdad en la práctica ese artículo complica bastante, ¿sí? También tengan presente que el depósito es del primer mes y lo del primer mes no va a ser una suma sideral que cuando tenemos una situación complicada van a cubrir solo con ese depósito. Eso también tenemos que tener presente, ¿sí? Entonces, si ejercimos el derecho de inspección como corresponde, fuimos previsores y ya vimos que cuando vayamos a la entrega de llaves la situación va a ser complicada, ¿con qué? ¿De la mano de quién deberíamos ir? De la mano de un escribano. ¿Sí? Para dejar constancia de las roturas, desperfectos y ahí que vuelve lo que les dije al principio, las fotos que están en el contrato ayudan muchísimo a las fotos, ¿sí? Porque pasado tres años todos perdemos la memoria de cómo estaba el inmueble al inicio, ¿sí? Locador, locatario, todo hubo, esto estaba roto, esto no. Entonces, es de muy buena práctica incluir estos detalles que nos pueden ayudar mucho al momento de la entrega de llaves. ¿Y cómo hacemos con el tema del descuento? Y, a ver, se puede hacer un estimativo, pero como les dije recién, si hay mucha rotura va a ser poco y ahí directamente vamos a saltar o a reclamar al locatario o a los fiadores, fiador o fiadores, depende de la situación. También va a ser más la cantidad de veces en que vamos a saltar al fiador, ¿por qué? Por el tema del depósito chico, ¿sí? Por el tema del depósito del primer mes, nada más. ¿Seguimos? Dale. La doctora Mariana Latini pregunta, ¿la garantía de fianza no sería la que existe en el código? ¿No se entiende qué se va a reglamentar? Calculo que los montos que tengan que cubrir, Mariana, la verdad, no sé, porque te dice la val bancario, el seguro de caución, me entiendo, los montos, qué forma, ¿no? A ver, de hecho se están usando, ¿sí? Porque esas situaciones, pero, a ver, si está bueno que se reglamente, por ejemplo, el tema de los recibos de sueldo, no sé si va a tener que tener alguna antigüedad, ¿sí? Porque si no, también vienen y presentan un recibo de sueldo de dos meses y tampoco es algo de mucha cobertura para el locador, ¿sí? Pero, bueno, no sé qué van a reglamentar de ahí. La doctora Mariana Facio pregunta, ¿se puede seguir pactando en el contrato que por una causa justificada se puede pedir otra garantía? A ver, Mariana, ahí lo que tenés es el tema, como les dije cuando hablamos de la garantía, es los topes, ¿sí? Ahora, si volvemos a leer ese artículo, van a ver que dice, el locador no puede exigirle más de, y pone los topes. Ahora, si nos vamos para el otro lado, el locatario podría ofrecer, lo que pasa que hay ojo con la redacción de la cláusula, ¿sí? El locatario ofrece, y ahí ofrece la que vos querés. Seguimos. Ivonne pregunta, ¿se hay alguna diferencia respecto de la garantía en la locación comercial a la cual no sea para vivienda? No, no, en realidad, en cuanto al, a ver, el artículo 13, como les dije hace un ratito, esperen que me los voy a buscar para no decirles una cosa, se me escapó el artículo 13. Esperen que se me fue el artículo 13. El artículo 13 lo que me establece son las formas. Ahora, respecto del destino, no le veo, digamos, siempre vas a ver que se busque una garantía que te respalde el destino contratado, los montos, los daños que puedas llegar a haber, no hay mayor diferencia. Bueno, la doctora, Descarrega, perdón si no anuncio mal el apellido, pregunta sobre locaciones rurales, piden que no la matemos antes, tranquila que no la vamos a matar, pero pregunta si se prorrogan también los plazos una vez vencido el plazo de la pandemia en las locaciones rurales. A ver, ahí me lleva otra ley que es el DNU 320, espérame acá porque no me falla, no tengo tanta memoria. Las rurales, había unas que estaban eximidas, ¿sí? Bueno, igual les voy a hablar en general, si querés después mandame algún mensajito por Instagram y te lo respondo. El DNU 320, por lo pronto, finaliza el 30 de septiembre, ¿sí? Que es el que implementó la prórroga legal. Ahora, hay pedidos para que se prorrogue. Suponiendo que no, que finalizara el 30 de septiembre, bueno, ahí vos vas a poder firmar un contrato nuevo fuera de esta prórroga legal, ¿sí? Pero si querés contactarme por Instagram, que te respondo después bien si estaba dentro del DNU o no. La doctora Mónica Shapura pregunta, ¿cuándo se reglamenta AFIP? Dice, para poner en alquiler un departamento que su titular registrado está fallecido y sus herederos aún no iniciaron la sucesión, ¿podrían alquilarlo o deben esperar a la reglamentación de la ley y de AFIP? En realidad, como locadores lo pueden alquilar. No hace falta ser dueño de la cosa para dar el uso y goce temporario. Uno va a transmitir lo que tiene. Tiene el uso y goce, puede transmitir ese uso y goce. Después verán en la reglamentación, bueno, ahí tienen que ver quién factura, cómo se factura, ahí consultarán con su contador de confianza, ¿sí? Cómo van a facturar esto y llegado el momento, el que factura hará la declaración ante AFIP, ¿sí? Pero no hay mayor inconveniente alquilarlo, lo pueden alquilar. La doctora Susana Mastropietro pregunta, ¿cómo se van a enterar el locador si se informó a AFIP? ¿Cómo se va? No, no tengo idea. ¿Cómo se va a enterar el locador cómo informa AFIP? No tengo idea cómo se va a enterar AFIP. Puede ser que por una intimación de AFIP porque no lo notificó. No sé cómo va a ser la reglamentación, pero si él no lo... A ver, entiendo que le va a dar un plazo para informar AFIP. ¿Sí? Que eso no está en el artículo, entiendo que vamos a tener un plazo para su cumplimiento. Si yo no lo cumplí como locador y vino otro, y vino el locatario o el garante a declarar el contrato, y bueno, entiendo que AFIP muy amablemente me enviará una nota con la multa. Qué lindo. La doctora Cristina Croco dice, ¿qué pasa si pactada la renovación se lleva a un acuerdo? 10 días antes se desiste de la operación. ¿Se pueden poner penalidades? A ver, se llegó a un acuerdo, entiendo que para renovar. Para renovar, se entendía. Nada, porque no la veo. Sí, en algún momento, y a ver, ahí tendríamos que ir a la parte de tratativas precontractuales, ver si hubo algún daño por ese arrepentimiento, pero digamos, si no hay un nuevo contrato firmado, salvo esos daños que pueden llevar a haber y había que ver bien Cristina el caso puntual, no va a tener más derecho al pataleo. La doctora Virginia Pizzirilli dice, el artículo 12 de la ley, ¿a qué profesionales se refieren cuando indica en su última parte del corretaje inmobiliario? ¿Cómo me olvidé de los honorarios? Me van a matar todo el... ¿Corretaje? Perdón, pido perdón, 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 me olvidé de los honorarios. ¿Cómo me olvidé de esto? Vamos a hablar porque es un tema muy importante porque es donde se refiere. Ah, pero les voy a explicar la parte, ahora me van a aguantar el artículo este, que es el artículo 1351 del Código Civil y Comercial. Se refiere, a ver, ahí lo que habla es de los corredores inmobiliarios, ¿sí? Y habla de la parte, nos refiere con el artículo 1351 para el tema de los honorarios a la legislación local de cada uno, ¿sí? Esperen que voy a buscar el 1351, me van a echar, Dios que no dije este artículo. En la última parte, me preguntó Gaby, del 12. Sí, el corretaje inmobiliario. En locaciones de inmueble, la intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario. A ver, ahí, ¿de qué nos estamos hablando? La intermediación inmobiliaria es propio de los corredores, ¿sí? Eso, desde ya, es indiscutible y es uno de sus temas, ¿sí? De sus competencias. Ahora, eso no quita que abogados, escribanos, podamos redactar contratos de locación, ¿sí? Porque en algún momento se habló de incumbencia, yo no comparto, no comparto y ya saben ese tema porque nos da incumbencia desde ya a la intermediación y eso es indiscutible porque está en la ley 10.1973, en la 20.266, en todo tema de corretaje obviamente es de los corredores. Ahora, eso no priva en modo alguno a que abogados o escribanos redactemos contratos de locación. Diga. No, ah no, pensé que ibas a seguir, perdón, me tildé. No, sí, la verdad que ya creo que estaríamos cerrando porque después lo demás son todos felicitaciones. Otra pregunta que están haciendo es si a FID, a ver, ¿esperá que vamos a leerla para que quede bien claro? ¿Lo ves, me congelaste vos ahora? La estoy buscando, no, la estoy buscando, la estoy buscando, es una... Bueno, yo mientras les paso, antes de la última pregunta, les paso la visita porque me encanta, para los que no me siguen, si quieren, los invito a seguirme en Instagram, armenteros, con ese final, mi nombre, doy unas cantacharlas, talleres, hago vivos, me gusta mucho, amo el derecho inmobiliario, así que cada día ahí voy a estar estudiando todo lo que me toca y después tratando de transmitirlo como sale, bueno, como lo ven acá, para colegas, para los corredores, para, bueno, todo el que quiera escucharme. Bueno, Gaby. Sí, dice, el juez debe notificar así, pero no puedo focalizar el desalojo, por ejemplo, si el contrato no está denunciado. Ah, sí, ahí vi porque la preguntó varias veces. No, desde ya que no, solamente el juez lo que va a hacer es informar, como el oficio electrónico calculo que enviará y ahí terminó el tema, el juicio se va a desarrollar sin ningún inconveniente ni ninguna traba ni nada que se los parezca. ¿Sí? Agradezco todos los saludos así, verlos, me llena la... la verdad, muchísimas... Felicitaciones, sos una genia, muy clara la doctora, gracias, se va a hacer contacto, muy clara la exposición y las respuestas, gracias, muy clara y práctica, muy clara la charla, la verdad que sí, todo el ocio, si nada más que merecido, también queremos agradecer al doctor Daniel Schuculitz, consejero que estuvo presente en la disertación, y bueno, muchas gracias a todos por participar y si no quedan dudas o más preguntas que podemos dar por finalizado. Bueno, gracias, si quieres agregar algo, yo te agradezco personalmente, sabes que el cariño enorme que te tengo y bueno, para mí es un placer participar de cada una de tus disertaciones. gracias, gracias a Gabi y a todos y a todos por este rato compartido. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias.